Para reírnos un poco, un poco más, vamos a intentar desmontar un poquito también esto de que lo que yo veo en el otro soy yo, porque esto también es absolutamente del coche. Y sin embargo lo hemos elevado a los altares de la conciencia. Lo que yo veo en el otro es un espejo de mí, me está diciendo algo sobre mí mismo. Esto se ha extendido como la espuma, forma parte del catecismo del supermercado espiritual. Pero ¿habéis reflexionado alguna vez si tiene algún sentido? Porque yo creo que no tiene ni pie ni cabeza. Mejor dicho, me explico. Mientras que estés viviendo como coche, es decir, mientras que sigas viviendo como coche, tiene sentido. Pero claro es que vivir como coche es un sinsentido. En la medida en que voy viviendo como conductor, insisto, desde el mayor respeto, lo que vosotros y vosotras hagáis con vuestro coche, a mí ni me va ni me viene. No me dice nada de mí. Pero ¿qué me va a decir de mí tu identificación con tu pequeño yo, tu identificación con el coche, tus miedos, tu inseguridad, tus turbulencias emocionales? ¿Qué me está diciendo de mí? Me está diciendo que tú vives en el coche. Ya está. Y claro, al coche le pasan estas cosas, los coches locos. Pero que tu coche loco se dé un porrazo con aquella esquina no me está diciendo nada de mí. Cuando hablamos de que el golpe que se ha dado aquel contra aquella pared me está diciendo algo de mí, es que tú como coche te estás identificando de aquel como coche. Que es una especie de soliloquio, en este caso dual, de coches, los coches viéndose entre sí e identificándose entre sí. Sí, claro, porque la sombra que tiene este es igual que la sombra que tengo yo, porque aquello que le ha pasado es una pista para que yo me dé cuenta. ¿Quién está ahí tejiendo ese lío? Los coches, los coches con los coches. De verdad, tu afán de tener, de retener, de aposeer, tu envidia, tu codicia, tu miedo, tu pasado, tu futuro, en fin, toda la retaída de cosas que he estado compartiendo, ¿qué tiene que ver conmigo? Lo que veo es que estás metido hasta el corbejón en las causas del sufrimiento. Que vas con los ojos tapados por la vida, con la espada y con la balanza, y claro, así estás, sufriendo, sufriente, haciendo sufrir, en conflicto, en lucha. Ojo con esto. Hombre, si tú aceptas que estás viviendo como coche, a lo mejor lo que le está pasando al coche de enfrente te sirve para darte cuenta de algunas cosas. Lo de los espejos. Pero, como intento transmitir, de que demos un pasito, al igual que antes os decía que no nos conformemos con los sucedáneos, que vivamos como lo que somos, en lugar de a ratitos tener alguna experiencia, que se aproxime de alguna manera a vivir como somos, igual que os decía eso antes, elevar, elevar vuestra mirada, elevar la perspectiva. No sigamos ahí, en este juego de coches. Bájate. Respira. Y entra nuevamente en el coche, pero para coger ya por fin el volante. Y entra nuevamente en el coche, y entra nuevamente en el coche, y entra nuevamente en el coche.